El ozono médico es la mezcla de oxígeno y ozono a través de una máquina diseñada para ello. En anti-aging lo que se utiliza más es la autoemoterapia, que consiste en extraer sangre del paciente, ozonificarla, pasarla por ese ozono médico y volverla a inyectar al paciente, que da unos resultados muy revitalizantes. ¿Y por qué es revitalizante? Porque este método de autoemoterapia lo que hace es mejorar las defensas del organismo, mejorar la calidad del sueño y aumentar el rendimiento físico. Es un tratamiento que no tiene efectos secundarios. ¿Cómo es una autotransfusión? Pues evidentemente se realiza sin ningún tipo de anestesia y aporta una sensación de bienestar inmediata.